Rapper saliente, te gasto la cuenta corriente Me fumo un sacasol y quedo de la mente Vos sos del polivalente, el polivaliente Lo hace con la mirada y el de Gobi Lo voy a hacer de esta forma Yo parto las normas, vos sos las normas Esa vieja puta que se entrega a Mordofini Somos Moby Dick, fui de la Moby donde te comiste mi dick Lo hacemos, yo hago, soy un fucking freak Te rompo en el beat cuando vengo rapeando Así es la manera en que se hace El rock está muerto por tu frase El rap revive cada vez que entono Me conde coro en los versos Soy el mono que está en Tazmaña Si no hace la paz, si te mojo Así que llámalo a César que se pudrió Y no en Milano, te comes el jamón Milano Y este tonto perseguido por el Elian Diez segundos y te delira con vida Tu mira esta mala parada Y para arme a mi Suscripto es el Toy MC Así que mejor que hoy te vayas de acá Te das cuenta que tu peso no vale en la balanza Yo vengo tirando un freestyle por eso clavo la lanza Yo soy polivalente pero eso menos te alcanza Porque tu mina en la velada me está bailando danza Así que mi piso viene y te das cuenta se aproxima Como que vengo a enseñarte de disciplina Nace en la bici si me fumo el feeling pero vos te pinto como un skinny Mi graffiti está en la esquina Tu rap nunca suena Están preparados pero vengo a dejarte un estilo sustrado Vengo a hacerlo, mejor representa bien tu hermano Me habla del rock que otro guacho que está re traumado Dejate de joder Lo mencionaste y te cagaste Tu nombre no es un placer para la gente Sino que soy un demente Es la gente que está matando al hater solamente por placer Tu estilo no está tan fiola Solamente vengo a mostrarte que sos una trola 370 está en el área Pero yo hoy estoy rompiendo las cosas necesarias a esta trola Que no se la banca, que da en la banca estancado Si está acá pero está como reflustrado Está preparado, se prepara la rima para el condado Yo vengo tirando fita en el aire asegurado Tiempo A la vuelta ¡Vamos a tirar tu avisa con! ¡Oh ahí va el carote! ¡Ah, sí! ¡No, sí! ¡Loco! 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 Ya no hay cura para toda tu experiencia Solamente mi estructura Vengo a mojarte la afraxe Que te parte toda tu inocencia Vos está en el manicomio No compares locura con mi demencia Si tu experiencia se fractura No tengas tanto locura Que te mando por eso lo calcino Vos no tenés nada de estilo Como lo dijo tu amigo Te descansas hasta tu vecino Que me querés contar polos Y rompo todos los polos Y descontrolo con un tono que avecino Ahí va la comba más redonda Con combo y estilo Porque yo me siento libre Vos estás un poco mi niño Asegurado A ver tirá la respuesta Si ya la tenés respuesta No estás tan cebado Vengo a mostrarte que estás retirado Mi rap no es gibales En las instrumentales Quedás callado ¡CAMBIO! Hey! Demente estoy loco de remate Tengo la pistola Este busca que lo rebate Arrepiola esta técnica Vos jugate Hey! Tengo las palabras La locura se va cuando tu vienza Te pega el rescatate Así que no lo arrepiola Hey! Encima demuestra rap Que es rebelde del continente Yo tengo la gente Vos sos el hater Que decís Tu género me hacía la danza del vientre Allá atrás de la velada Por ahí Entre carcajada No fumamos un feed Le dije ¿Te gusta Philly Blue Box? Oh! Philly Wave Con ese hilly ahí me metí Es por ley Así que rapeo de esta forma Para matarte Que estaba traumado con el rock Hey! Bueno que sé feliz Así le sé feliz Vos decís que podés salir por ahí Con la bici y te caes hip Yes! Hey! Negros represent Tengo la mente neto Y no doy placer Como dijiste En la pista Vivir del placer puto Te lo enseño En la postura de un hedonista Tiempo Un aplauso Un aplauso Yo en media hora la cuenta A las 5 A las 5 5 4 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 9 10 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 19 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 27 24 25 25 25 en el rap, siempre representas tan indispuesta, con solas lo vi en vos me hago pija, demuestro que nomas se piz para una mierda, solo pa' hacer pesca, ey, tu amo en serio me dijiste, y estas re quebrado, yo tengo mas criterio, te das cuenta no estas enchufado, por eso vengo a dejarte todo el cráneo mas desangrado, decís que estas sacando fotos de atras y no ven tu cara de humillado, eh, tu cara de humillado, este le gusta siempre la enferma, tengo la forma, el matosoide que te come de manera enferma, eh, como las luciernagas volando de noche, te mando en el coche, puto, suave, 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 suave suave, 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 a mi me gusta la enferma, por eso cachete tuyo, dices lo mimo, me das cuenta que es lo tuyo, es mas ecoismo, yo reparto este hardcore directo pal laberinto, eh, pal laberinto, estilo insípido, es verídico, la forma de matarlo siempre va al ritmo, soy como el pachino, eh, te voy a hacer mierda, tenía las manchas blanca Y el pibe decía que era clínico Te das cuenta que yo fracturo al MC Que viene a mostrarme de rap Pero no tiene lucidez O le ras, estás un poco confundido Hoy amigo, estás perdido En el medio, el laberinto de la fe Tengo rima Dice algo de pene O algo así, birra, interviene Gato el de Ibirra tomando birra Digo que vos sos una mierda No estás en mis planes Te das cuenta que tiro rima Con eso te faço Te das cuenta que te gano el caso Tengo rima Mejor rapear bien Mostrame el nivel Que si no te va Desees honrar Con como entiende el rechazo ¡Aplausos, macho! ¡A la cena de 5! ¿A la 5? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ganaquitos! ¡Ganaquitos! ¡Ganaquitos!